A través de una entrevista con Matt Wilkinson de Beats 1, Alex Turner de Arctic Monkeys admitió que estaría más que dispuesto a colaborar con Kevin Parker, de Tame Impala, dentro de su próximo disco de estudio. El vocalista declaró que me encantaría trabajar con Kevin Parker. Hay que fluir que, previo a afirmar que esa es una invitación seria. La entrevista y el tema salió a la luz dentro de la entrevista después de que el locutor sacó a relucir una cita en la cual el músico australiano admitió que le gustaría unir esfuerzos creativos con Arctic Monkeys. Espero que Kevin pueda estar involucrado en mi próximo disco de estudio. Es brillante. No hay una duda acerca de ello, declaró Turner. En la misma entrevista Turner admitió que la continuación de Tranquility Base Hotel y Casino 2018 saldrá a la venta mucho antes de lo que se podría esperar. Hemos llegado a la conclusión de lo que queremos hacer, entonces empezaremos a trabajar en ello, respondió. Seguramente sea porque he estado disfrutando mucho tocar este disco en la presente gira. Es excitante volver a tocar juntos y no puedo esperar para volver al estudio. El contexto es completamente distinto al de Tranquility Base, un disco que no derivó de un tour. Tranquility Base Hotel y Casino lanzado el pasado viernes 11 de mayo, el sexto disco de estudio de la agrupación de Cephyl, Inglaterra, ha sido recibido con críticas polarizadas, con un promedio del 73% de calificación en Metacritic. El disco se posiciona como el peor calificado en la carrera de Arctic Monkeys. Sin embargo, muchos lo han aclamado por su riesgo, cambiando la cara juvenil y violenta de la banda por una madura introspectiva. El disco ha sido producido por Alex Turner y por James Ford, quien ha colaborado con el cuarteto desde el lanzamiento de Favourite Worst Nightmare, 2007. Además de su trabajo con los Arctic Monkeys, Ford ha producido discos de Fouls, Verde Indy y Pes Mode, entre otros. Puedes leer más sobre la banda y su nuevo disco en la entrevista expresiva publicada en Warp Magazine. Más información en MSN, estrenos del inquietante videoclip de Arctic Monkeys, video de Europa Press. Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video siguiente. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Saro. www.dw.com y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra.vit.ly barra 12 nt2wz5 imagen televisión un cancelar 00120 configuración desactivado HDHQS de los estrenos del inquietante videoclip de Arctic Monkeys estrenos del inquietante videoclip de Arctic Monkeys Europa Press Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Saila El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, El Erizo con 300.000 Seguidores en Instagram El País 046 El Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 ¿Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Vansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 md Dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone 1-1